Sigue siendo tema de discusión entre diferentes sectores, algunos en contra de la propuesta del gobierno, otros a favor. Sandra Guevara afirmó que de no hacerse un aumento al salario mínimo a nivel competitivo, nunca podremos tener los estándares de países vecinos como Guatemala y Honduras. Ni siquiera nos acercamos al monto que ya aprobó Guatemala, y si nos vamos a Honduras, en realidad el monto es mayor. Por eso hacemos la diferenciación de promover o proponer un salario diferenciado. Ella insiste en que el incremento propuesto se basa en criterios técnicos. Está relacionado costo de vida, productividad, la inversión, el empleo, la competitividad, la inflación. También justifica el aumento a partir de factores como las exportaciones, que aumentaron el 8.3% en el año 2015. Aunque nada garantiza que eso se repita. Y uno de ellos que se destaca es el sector agro de alimentos y además el textil. Por tanto, hay condiciones que sí vemos favorables para ello. Llevará un llamado a las empresas y sindicatos a seguir debatiendo este tema. Para Teleprensa Canal 33, Carolina Rivas. Gracias. Gracias.